Campaña por un Ecuador sin cáncer de piel El asma es una alteración en la pigmentación de la piel se observan como lesiones oscuras pero es el sol el factor que quizás agrava y empeora más los cuadros de melano Ten siempre en cuenta que la mejor forma de prevenir los daños en la piel es usando protectores solares de alto FPS Fue una presentación de Suncare Si toma sol, tómalo en serio Consulta a tu dermatólogo de confianza